Choma, no te vas a quedar con mis uñas. Cuando tú me quieres rechomar, no te vas a quedar con mis uñas. ¡Ay! ¡Mucha fe! Espérate, espérate, no se me ha llamado. Mi amor, pero que ya terminamos. Yo tengo una cliente. Pero, dame un segundo. Dime, a ver, hermana. ¿Y cómo te fue anoche? Ay, muchacha, tú no sabes. Él me invitó, mi amor. Vamos a ir a tomar un trago. Sí. Espérate, espérate. No, 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 que está aquí en el centro. Sí, ven a arreglarme la uña. Ay, sincha, pero tú no sabes. Ay, no. Dígame, mi amor. Pero yo tengo cuatro horas aquí. Yo no puedo pasarme toda la tarde aquí esperando. Si estás yo, tú terminaste con ese cliente. Entiendame, si no, dime para yo irme. No, no, mi amor, tranquila. Mira, excusame, mira. Ya yo termina con ella. Ya me falta limpiar. Sí, sí, sí. Me da la altura. Ana, irme. Ana, mi amor, mira que tengo una cliente. Ella me está esperando, mi amor. Mi serguido, mi amor. Mucha fea, mi amor. Mucha fea, mi amor. Están trabajando ya, ella, por teléfono. Enamorándose por teléfono. Yo te digo a ti. ¿Me va a atender o no me va a atender? Pero mira, yo te amo ahora, mi amor. Ella está esperando. Necesito terminar contigo. Habla ahora, mejor. Te hablo ahora. Tengo que terminar contigo. Pero ya cuando me falta el brillo aquí, porque ya yo terminé. Entonces ya me está esperando y tú sabes, dame la otra mano. Ve a ver lo que tú haces porque yo no tengo más tiempo para esperar. En cinco minutos es esto. Usa, me la busco. Mira, ya está linda, mi amor. Me quedaron menos. Pero mira, pero te faltó ahí. Mira, eso está ahí. Mira. Mi amor, pero yo te dije que la verificaras cuando yo te la estaba aplicando la uña. Mira, ella está bien puesta. ¿Qué es lo que tú vayas que tienes? A ver, eso como que le faltó un poquito. Ay, no. Tú estás como desesperada. Pero que eso no puede guayarlo ahí, Ana. Son mil quinientos, mi amor. ¿Mil quinientos? Sí. Bueno. Por favor, mire, ya me está esperando. No me hagas pasar que yo muera en San Juan. Pero yo también soy tu clienta. Yo sé que tú eres mi clienta, pero ya yo terminé contigo y necesito empezar con ella. Ay, ay. Bueno, pues anótame eso, Ana. Anótame eso ahí. Yo me tengo que ir. ¿Dónde está la niña? Pero es como así, Ana, que te lo anote. Pero tú tienes dos apuntes. Ay, anótame eso. Ay, yo creo que la semana pasada viniste y... Ay, a ti me era el cliente, vas a amar. ¡Ven, no! Cuidado, niña, no me voy a hacer eso. Ay, Dios mío. Ana, el letrero lo puse ahí afuera. No, niño, por favor, por mi trabajo. Mi niña es muy educada, así que déjame decir. Dicho lo contrario, solamente que no permito niños porque me dañan el material, me lo dañan, me pone mucha mano y no puedo estar pendiente a eso. Yo no puedo estar esperando que tú te hagas la gana de terminar esa discusión con esa señora. Tú me vas a atender, si no yo me voy. Mira cómo tengo el hijo mío ahí. Ah, no, pero entonces el dinero mío es de gratis, ¿eh? No cuenta aquí, vamos, ¿no? ¿Sabes qué? No está aquí sobrado. Nunca llegue el dinero tuyo. Ese es el problema de tu dinero, que nunca llegue el dinero. No se puede venir a los lugares. Pero yo, que tiene marca. Por eso, que su dinero nunca llega. Ya lo estamos decidiados. ¿Eso te vas a llevar? Esta niñita te rompió una cosa ahí, una cosa ahí, si tú no te diste cuenta. Mira, la mirada. Y no, y mira allí, mira, allí te está botando el shampoo. Qué coraje, porque yo no sé cuál es la presencia que tienen aquí ahora. Con su jodido centro de uñas, porque ella cree que es la gran cosa. Que el único centro que tiene ahí. ¿Y tú? Tranquila, aquí. ¿Cómo estábamos peleando? ¿Qué te pasa? Fui al centro donde nadie, mi amor. Y esa mujer tiene una prepotencia. Yo creo que es el único centro de uñas que hay aquí en Monado. Yo no sé qué es lo que ella se piensa. ¿Qué va a hacer, Azul? Ay, no, mi amor. Solamente cortarme esa cutícula. Que esas uñas se están, mi amor. ¿Te la apita nada? Y ponerme las chatas así, bueno, así cuadrada. ¿Te la libo? Sí, me libanmela, por favor. Oye, ¿de qué color? Ponme la natural, porque tú sabes que yo vivo grabando, grabando, y el actor no puede tener su sueño de color. ¿Tú sabes cómo es? Sí, yo te entiendo. Cuéntame cómo va la familia. Todo bien, gracias a Dios, mi amor. Ahí, mis hijos, mi nieto, todo bien. Yo, gracias a Dios, estoy tranquila por este lado, mi amor. Mira cómo ando con ese hijo mío que me da tormento. Mira, mira cómo estás sintaba. La grandecilla. La tipa es buena. ¿Buena? Claro que sí. Ay, mi amor, pero mira esa uña, mira, mira. Hermosa que tiene la uña. No, mi amor, y con una cosa, así con un afán, uno ahora no puede contestar a un teléfono. Ella quiere como que dime. Ay, no, no. Mira, yo creo que yo a ese centro no vuelvo más. Ay, legal. ¿En serio? No, 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 no. Ese tipo se ha puesto insoportable. Le gusta de mi señor Uchimel. Me voy. Y le gusta hablar de todo el mundo. Cuídate. Que eso es todo, mi amor. Cuídate. Llévate de esta mano. Ay, no sé. Llévate de mí. Vamos a chimear donde nadie es el cabín. Que la tipa, tú sabes, lo va a chimear. La gran tiki, así, porque yo le llevo una preñaya. Lo que se paga, lo que se va a chamear. Pero tú no estás fácil. Pero te lo están diciendo ya, que te lleven un muchacho ya. No, porque tú sabes que eso es lo que uno se espera de tenerlo así. Mira, la cuadra está así. Así, sí, así, mi amor, así también. Ay, sí, lo que me va a chamear. Yo no puedo con esa mujer que estaba aquí. Ay, no. La amistad de Jimmy es amistad. Ah, entonces negocio, negocio. Y ella pretende que porque ella es mi amiga de muchos años. Yo tengo que tolerarle todas esas faltas de respeto hacia mí. Bueno, tú vas a tener que ponerte muy rigida. Yo te voy a decir por qué. No es fácil estar trabajando ahí con el cocote todo doblado. No, porque si me llevo de ella, nunca voy a tener. Es enfermar. Tú sabes lo que son tres semanas sin pagarme mi dinero. Ay, no. Y siempre se hace una uña de aquí y acá abajo. Ay, si pongo el otro poquito ahí, miren ese y ya. Ok. Tú ves que me pasas este trabajo, si no yo hago contigo. Ay, yo tengo que ir. Rápido, tío. No, esa mujer me tenía que ir a con las telas de argolla y a esa muchachita. Así, mi amor. Andro, por favor, pasame mi cartera. Bien, linda. Y ya está en serio que ya puedo meter la mano. Sí, para entrar. Eso es lo que a mí me encanta. Sí, está bien. Gracias, mi amor. Tú sabes que yo cobro eso antes, mi amor. No, no te preocupes. No, porque tú sabes que las uñas son 200 porque son pintas normal. Pero tú sabes que por la martirita yo cobro siempre eso. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Andro, ven, sácamele el dinero a ella. No, no, está bien, quédate ahí. Pero tiene que ver que se te seque la uña porque te digo. No, ya está bien, mira. Ya está bien. Ya está bien. Listo. ¿Cuánto me dijiste? Son 300, 200 la mitad y 100 por la martirita. Ok, mira. Ahí está. Y coge la palatina. La propina, ¿oíste? Gracias. Nos vemos, Nay. Ya tú sabes. Porque tú sabes que para atenderme es rápido, mi esposa. Porque mira, tú sabes que si no me meten presión y no se meten con mi trabajo, yo lo hago bien rápido. Así es. Vamos. Vamos. Rami, no, yo no estoy aquí. Yo me quiero quedar aquí, yo no me quiero quedar aquí. Ay, disculpe. ¿Cuál te mataste? Bien, bien. Hola, mi amor. Mi amor, ¿cómo estás? Mi amor. Pero tú me pierdas montado, viene a cerrar tu sueño, siéntate y alcalá que venga conmigo. Maldito al cine. Mi amor, ¿tú no sabes que me tocó? Trabajas de los pies. Sí, mi amor. Mira, fui allí. No lo sé. ¿Y después? Tú no sabes que aquí fue aquí, hablando de ti, mi amor, que dije que tú estás demasiado chivosa, que tú está, que trabaja malísimo, que tú no te importa antes, que yo no me falta aquí. Y ya me dice, voy a echar la mañana y ya que tú trabajas demasiado buena. ¿Y quién fue la... No sé, yo no sé qué quise sentirlo, pero me lo pongo a pagar aquí, ¿eh? Ah, no. Lo que me faltaba. ¿Qué faltaba? No, que aparte de que viene a mi negocio a exigirme que le haga el trabajo bien, sale a hablar más de mí. No me joda la vida. Y con todo y todo, tampoco me paga, me debe tres semanas. ¿Qué ha venido aquí? Oye, tres semanas. ¿Y tú la amaba mala? No, la más bacana soy yo porque yo no salgo la mesa. No, que tú no puedas estar considerando a nadie. No, porque lo que pasa con ella es que... Es porque ella está ligando a la mitad. Esto no es una necesidad, esto es lujo. No, pero tranquila. ¿Esto es lujo? Tranquila. ¿Qué? Que... Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para donde ella. Pásame el monómero, me ponga el monómero, me lo aguanta. Oye, tú me vas a acompañar ya. Yo me... Te voy a hacer la gana triple. Te voy a hacer la gana triple. Se va a acabar el relámbro. Vamos a ver el coño. Espérate. Espérate, ella va a saber quién soy yo. Ana, mira. ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? Están elaborando que la niña se me gusta. A mí que me importa, ven acá. Espérate. 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 Tú a mí me sueltas. ¿Qué te basta? Ven. 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 ¿Qué día que eres? Yo te estaba diciendo cuando yo estaba niño mi hijo. Escúchame bien lo que te voy a decir. Entonces yo te arreglo las uñas fiadas porque tú no tienes cuarto. Mírate el flow. Y no tienes un peso. Entonces te la arreglo y salen a criticarme. Ya dije eso. Sí, tú lo dijiste en mi cara allí con mi hijo. Jesús, han dicho que yo te perdoné. Homario. Ven acá, Homario. No. No. Usted es una mentirosa. Homario. Usted es una mentirosa. Esa no es una mentirosa. ¿Qué dijo ella? No. ¿Qué dijo ella? Yo. ¿Qué dijo ella? 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 Me pagas todo lo que me debes y en mi negocio no te quiero volver a ver nunca. ¿Qué dijo ella? No te vas a quedar con mis uñas porque como yo reclamo, no te vas a quedar con mis uñas. Máchasela. Máchasela. No te vas a quedar con mis uñas. Te voy a echar tu uñas ahora. No, no me lo gastes que eso me sale muy caro y en ella no lo vale. Me rompiste la uña. No te voy a pagar nada ahora. No te voy a pagar nada ahora. No te lo haré. Me voy a pagar. No te voy a pagar nada. No lo hecapitado. No le puse. No lo abuses. Yo me la puse. Estúpida. Haga lo que vale. No vayas a buscar. No te quiero vayas a mi casa. La vayas a estar esa. La amistad y los negocios no se mezclan. No abuses de la confianza.